Mañana me estoy largando muy lejos de mi querencia Me remuerde la conciencia pero te voy a dejar Las cosas que tú me has hecho se me han clavado muy dentro Y traigo harto sentimiento que me está haciendo llorar Aquí en medio de tus rejas te dejo dos margaritas Que se han quedado marchitas por esta desilusión A esta hora para mañana el tren irá caminando Y yo dentro de él llorando gotitas del corazón Solo vengo a tu ventana a dejar mi despedida Y quiera Dios que en la vida a ti te vaya mejor Adiós pequeña bonita como la flor en capullo Me voy pensando en tu orgullo Me voy pensando en tu orgullo Me voy pensando en tu amor Aquí en medio de tus rejas te dejo dos margaritas Que se han quedado marchitas por esta desilusión A esta hora para mañana el tren irá caminando Y yo dentro de él llorando gotitas del corazón Me voy pensando en tu orgullo Y no se puede hacer es que mi despedida Gracias.